Música 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 ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Déjame! ¡Déjame, hombre! ¡Déjame eso, eh! ¡Déjame, hombre! ¡Déjame! ¡Déjame, güey! ¡Agua! ¡Venga, pues no hay que hacer! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, déjame! Llévales la bucha y no hay nada. El punto está bastante bien. Llévales el agua, güey. ¡Agua! Llévales el agua. Puede entrar. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Justa madre! Los primeros centros de la tuya. ¡Vamos! 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 ¡El Roja! ¡El Roja! ¡El Roja! ¡El Roja! ¡El Roja! ¡El primero cabrón! ¡El Roja! ¡Ey! ¡Él es el último! ¡Ey! ¡Él es el último! ¡Ey! ¡Ey! ¡Él es el último! ¡Eh! ¡Sáclalo! ¡Sáclalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Es que no, señor! ¡Es que no, señor! ¡Es que no, señor! ¡Adiós! 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 ¡Buyolんです! ¡Hooo! ¡Azul! 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 El equipo Cruz Azul es el que queda campeón ahorita, pero vuelvo a repetir que se tendrá este torneo. Todavía este equipo va a participar en el torneo regular y puede tener la oportunidad de volver a jugar otra final si es que llega a calificar y llega a ser participante en esa final. La oportunidad de llegar a la primera división como lo estamos hablando ahorita en el equipo de Tierra Blanca. Exactamente, que sea un equipo participante de primera fuerza. ¡Se va a acabar el rollo! Está bien que fui la estrella, pero ya tranquilo, también somos un equipo. ¡Le lo vale! ¡Ay, los mayates! ¡Ay, ay, ay! Ya a ver quién sigue, después trae ganso. ¡Madre, te digo que todos quieren! ¡Ya se lo da! ¡EspRISON GARCUMENTO! ¡EspRISON GARCUMENTO! ¡EspRISON GARCUMENTO! ¡EspRISON GARCUMENTO! ¿Y si lo tomamos todo el equipo? ¡Sí! Me golpean todo el equipo! Este es el trofeo que acaban ustedes de ganar, es en relación al torneo Interliga, que ya todos ustedes saben que está a la par para poder emparejarnos con los equipos de primera, que somos menos, que ustedes son más, entonces tenemos que emparejar el torneo. Este torneo fue patrocinado por la clínica San Felipe, y este es el trofeo que les hace llegar la clínica para los campeones. Un partido muy bien jugado, desafortunadamente siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. En este caso tiene ustedes la gran suerte de ser los campeones. Es el primer torneo que participa la clínica San Felipe como Interliga. Esperemos y tenemos una promoción que para diciembre vamos a hacer otro torneo, no a la par del torneo pomero que se realiza en el barrio de Torreón, un poquito antes, pero vamos a hacer partícipes todos aquí. Entonces aquí hago entrega en nombre de la clínica San Felipe y de la liga municipal de fútbol, este es el trofeo para los ganadores del equipo Cruz Azul. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!